Debido a la cercanía del equinoccio de otoño y de una mayor fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y el Sol, ocurre que en el Pacífico se registren mareas bastante altas que sobrepasan los tres metros. Sí, así es. Tenemos alrededor del equinoccio de otoño siempre ocurre una de las mareas más altas, como en el equinoccio de primavera. Alrededor de marzo y ahora en otoño, alrededor de septiembre, siempre hay mareas muy altas. Eso es por el acercamiento de la Tierra al Sol. De manera que ayer tuvimos, el martes, tuvimos una de las mareas máximas durante este año y han estado altas ayer miércoles e incluso hoy jueves en la mañana. ¿Qué coincidió entonces? Ayer empezó a llegar una marejada de fondo, una tormenta de las que generan oleaje allá por el Pacífico Sur, que junto entonces con la marea alta se aproximó mucho a la playa. Esta situación, según el CIMAR, trajo un impacto costero en varios sectores del Pacífico. La Comisión Nacional de Emergencias nos envió un comunicado a nivel interno de que en Pavones, en Playa Zancudo y en Caldera, por supuesto, se salió de oleaje esta mañana. Y eso es así porque justamente como a las seis de la mañana hubo una de estas mareas altas. de posibilidades de que se también generara impacto en otras playas de seguro, como en Paloseco, Esterillos, que ya sabemos lugares donde y cuándo se dan estos oleajes y estas mareas, entonces la bola penetra más tierra adentro y genera los problemas de erosión que nosotros ya conocemos. Se está solicitando prevención a los bañistas. La marea alta y el fuerte oleaje estará disminuyendo en los próximos días.